Anda ya en los 40 con Dani Moreno, el gallo. Y ojo porque a la víctima de la broma de San Bernardino de hoy le llama porque no ha recogido las cosas que ha hecho su perro, su mascota, por la calle. Ella lo niega todo, pero San Bernardino es experto en insistir, muy pesado. Hola, José. Hola, San Bernardino. Bueno, cuéntame, ¿qué bromita quieres hacer? Que mi mujer, pues como muy legal, siempre está pendiente de hacerlo todo legalmente correcto y le queda hasta una broma acerca de eso, de que alguna vez se ha olvidado recoger la caquita del perro. Como que la han denunciado y a ver, a ver si no la pasamos bien, un rato a supuesta. Venga, vamos allá. Hola, buenos días. Me decís Federico Cido, le llamo del Ayuntamiento de San Antonio de Urbanismo. Sí, dígame. ¿No ha contestado las notificaciones que le enviamos a la avenida 8 de abril? No, 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 no las he visto, no. Dígame, ¿qué ha pasado? No, es por unas denuncias que tenemos porque sé que sacan al perro a pasear y no recogen la caquita del perro y demás. Ya. Lo que es alucinante es que le hayamos enviado tres notificaciones y ustedes ni contesten, les dé exactamente igual. Claro, no, 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 yo se lo prometo, estoy temblando ahora mismo, o sea, yo se lo prometo que nosotros vamos, somos súper cumplidores, vamos, que no... Hombre, cumplidores no son ustedes cuando no recogen la caquita del perro. Ya, 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 sí, 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 sí. Está bien aquí reconocer las cosas, tampoco pasa nada. No sé, es igual mi marido algún día, ¿sabe? ¿A qué es su marido el que ha hecho esto? Yo la recojo siempre, ya le digo. Lo que usted no puede hacer entonces es dejar de la mano de Dios al animal con su marido y que su marido haga lo que le venga en gana, ¿sabe lo que quiero decir? Pero es que, no, no, pero que, a ver, que yo no le digo que a mi marido no lo haga. Si usted es una mujer ejemplar, como usted me ha dicho, lo recoge habitualmente, entonces es su marido el que la ha liado a parda, entonces... Es que, pero a ver... Lo voy a dejar aquí anotado. No, 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 oiga, que yo no he dicho que a mi marido no las recoja, discúlpeme. Lo digo para las labores sociales que va a tener que realizar, entonces se va a realizar entonces su marido... Quiero... No, 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 oiga, oiga, por favor. Que dice que es el marido, que entonces... Que no, oiga, 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 oiga. Lo va a realizar el marido, la chica admite que ha sido su marido. Discúlpeme, 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 oiga. Lo deja usted, lo deja anotado. ¿Me puede escuchar un segundo, por favor? A partir del lunes, tiene que ir a recoger en los parques las caquitas de los perros. A ver, le he dicho a mi compañera... Sí, estáis diciendo que yo estoy admitiendo que mi marido ha dejado al perro tirar caquitas. Que no, no, que yo no estoy admitiendo... Es que me lo ha dicho usted antes. No, yo le he dicho que no tengo a mi marido delante y yo no sé lo que hace mi marido cuando no estoy yo. Pero vamos a ver, usted me ha reconocido que usted no. Ay, señora virgen. Disculpe, es que me estoy mareando un poco, perdón. A mí estas cosas me ponen muy nerviosas. ¿Se pasan entonces mañana por el ayuntamiento? Vale, mañana, no se preocupe que mañana... Porque el lunes tendrán que empezar lo que es la recogida en los parques. ¿Y durante cuánto tiempo? Durante un mes. Durante un mes. ¿Hay algún horario? ¿Trabajamos? Pues lo arreglan ustedes en el trabajo. ¿O sea, tengo que pedir horas libres? No lo sé, o no, ya se lo arreglan ustedes como puedan. Pero quiero decir, o sea, no sé que quiera solo cumplir uno de los dos. Usted me ha dicho que los dos, ¿no? No, iremos a hablar con ustedes los dos. Vale, pues apúntese mi nombre y preguntan por mí aquí en el ayuntamiento. Claro que sí, muy bien. ¿Federico? ¿Federico? Cido. ¿Perdón? Cido. Cido. Vale, muy bien, muchas gracias. Le voy a pasar con la persona que denuncia y habla usted de todas maneras también con él. Vale, muchas gracias. Me parece increíble esto que has hecho, porque no puede ser esto. Vale, ¿y quién es usted? Soy José. Es una broma, es una broma, no. Es una broma que me han gastado mi marido, que es un cabrón. ¡Eh, yepa! Desi, ¿que soy San Bernardino de Andaya de los 40? Que no me lo creo que sea San Bernardino de los 40, no puede ser. Que sí, hombre, que sí, que no te preocupes, hombre. No puede ser. Que no te preocupes. Ay, con la bolsita, la escoba y el recogedor, no pasa nada. Anda ya con Dani Moreno, el gallo, en los 40.